Buenas, Fran, a bailar, a bailar. Mael, Mael está aquí a... ...de la cara. Tiene, perra, de la cara. El pueblo se encaso. Tiene que encase. ¡Vamos, vamos, vamos! Por eso no me encaso. ¡Cígalo, pígalo! Buenas, perrito. Buenas, perrito. Ahí agarrando la espada. Eso es por algo. No es el que toque viva la banda. Buenas, Fran. A bailar, a bailar. Pero esa no es tu canción. Pero, Francito, hágale bailar, pues. ¡Ay, está muy bien, caramba! ¡Vale, vale! ¡Una botita, una botita! ¡Una botita! ¡Una botita! ¡Una botita! ¡Una bata! ¡Gremio, Gremio! ¡Gremio, dale, dale las pausas, pues! Mocha, chao! ¡Mira! ¡Mirrell! ¡Mirrell! ¡Misobrida! ¡Misobrida! Muy bien ahí, bailando, disfrutando. Buena balta, que no deje el celular. No hay cerveza, ya no hay cerveza. No pregunten por ella. Ya aparecieron con su guaui. ¡Eli, Eli y Mendoza! ¡Buena Eli y Mendoza, como goza! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ponso, ambe! ¡Gracias! 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 ¡Dónde? ¡Gracias! Chiquilla, ábreme la puerta, ábreme, ábreme el control, yo quiero dormir en tu mano, yo quiero dormir en tu mano. Chiquilla, ábreme la puerta, ábreme, ábreme el control, yo quiero dormir en tu mano, yo quiero dormir en tu mano. Chiquilla, ábreme el control, yo quiero dormir en tu mano. Chiquilla, ábreme el control, yo quiero dormir en tu mano. Chiquilla, ábreme el control, yo quiero dormir en tu mano. Chiquilla, ábreme el control, yo quiero dormir en tu mano. ¿Caroli? ¿Quién te hizo cambiar? ¿Quién te hizo cambiar? ¿Por qué? Salud, Rosita. Felicidades por la fiesta que estás pasando, hija. Muchas felicidades ayer que lo estás pasando bien. Ay, justo están viendo Edwin Fonseca, Rosaluz Fonseca. Dennis, ahí vienen viendo el video. ¡Felicidades por la fiesta que estás pasando bien! 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 ¡Paso! ¡Eso! ¡El paso! ¡Paso! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Sigue la rumba! ¡Sigue el sabor! ¡Sigue la rumba! ¡Sigue el sabor! ¡Sigue la rumba! ¡Sigue el sabor! ¡Ahí con sus sombreros del Centro Cultural Palias! Toda la vida, Centro Cultural. ¡Cultural, pues cultural! ¡No hay más! 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 ¡Banda! ¡Vamoo! ¡Vamoo! ¡O que se vaya! ¡Banda, banda, banda, nos vamos! vamos a tomar los castillones vamos a tomar los castillos 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 ¡Va la lista! ¡Adiósu! ¡Adiósu! ¡Va la linda! ¡Va la lista! ¡Va la lista! ¡Va la lista! Tiene un guapido característico Pedro, Penseca, Palala ¡Va la lista! Una legión de seguidores Saludos para mi padre Pedro Penseca Mi señora madre Víctor Penseca Ahí pueden ver una legión de seguidores Cuidado papi Wow, se ha ido hasta el fondo Muy bien, saludos para Kevin Penseca Está aquí Cumpliendo contratos Una bonita festividad Ya tengo honor a nuestro tanto Para los más pocos Canteados de Chocos Bajos Porque la fe mueve montañas La fe mueve vallas Esto es un público Edwin Víctor ¿Cómo está? ¡Va la lista! ¡Va la lista! ¡Va la lista! Una legión de seguidores Ahí cuando aparezcan Los capillanes Ahí cuando aparezcan los capillanes Ahí aparecieron Hasta que aparecieron Nuestros capitanes Acompañados de la señorita Elvia Reynoso Que nos está donando Que nos está donando Que nos está donando Un castillón A nuestros capitanes Pedro Penseca A la historia Edwin Fonseca Aquí Baila, baila Ese es tu grupo Es la fiesta Todos los compañeros Todos los chicos Todos los chicos Paco Americanos Que me dio a bailar Es la fiesta ¡Va la lista! 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 ¡Gracias! 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 Miras, puedes ver la flor, ¿no? ¡Gracias! 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 El cielo, ocho minas, me viste de gala. Terminó ya. Espera un toque, espera un toque. A mi me cagaste. Mi mano dicen en miawa. Este con ellos la ueda. Melando. Resulta que sea con tres cosas. Madre pedacos. Jesús viernes el perro haltemos por ανة musical. Un sur, monsieur, la virtud de la confe. Las Faruk decidiu. ¡Gracias! 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 ¡Solo vinito, solo vinito! ¡Solo vinito! ¡Solo vinito! Acá con los calientitos ¡Uy, ay-ay! ¡Uy, ay-ay! ¡Uy, ay-ay! La abogación. Dicen que te vas, vete, vete de mi lado. Ha sido gozado por la señorita Nélvia Rincón. Dicen que te vas, vete, 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 vete. Vete, vete, vete. Vete, vete, vete. Vete, vete. Vete, 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 vete, vete. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!